Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy Bueno, segundo bloque de Sobreciencia. Hace mucho que nos recibíamos juntas a Daniela Hilsfeld y a Alexandra Perrone. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Estamos juntas ahora. Bueno, anduvieron haciendo una cobertura en conjunto porque el organismo en el que decidieron hacer una inversión no se cubre con una sola nota. Vos decís que festejamos, festejamos un cumpleaños. Además... El Instituto Uruguayo de Meteorología está cumpliendo 10 años, se creó el 25 de octubre de 2013. Así que, bueno, nos pusimos de acuerdo con Daniela de hacer un informe de, bueno, justamente cómo se realiza el pronóstico meteorológico y cómo se trabaja en cada una de las estaciones meteorológicas de Inumet. Y, bueno, justamente la finalidad de Inumet es prestar servicios públicos meteorológicos y climatológicos que consisten en observar, registrar y predecir el tiempo en el territorio nacional y, bueno, y las zonas también cercanas, ¿no? Me dejaste pensando y estoy seguro que no voy a recordar con exactitud, era Dirección Nacional de Meteorología, no el organismo previo, porque, claro, uno dice Inumet 10 años, no, para pronóstico tenemos hace mucho, pero Inumet con su estructura y su funcionamiento tiene estos 10 años. Exactamente. Y, bueno, en la primera placa vamos a ver las 19 estaciones meteorológicas que tiene el Instituto Uruguayo de Meteorología. Estas son convencionales, que es donde justamente trabajan los observadores meteorológicos, donde toman las diferentes medidas de diferentes variables cada hora. Y, bueno, también tenemos... O sea, a ser convencionales necesitan una persona que una vez por hora tome los datos. Exactamente. Y para poder, de alguna manera, complementar con aquellos rincones del Uruguay donde no se pueda tener una persona todos los días y cada hora dar el reporte de lo que miran los instrumentos, existen también 25 estaciones meteorológicas automáticas, que la vemos en la placa número 2. Y, bueno, justamente lo que hacen... Una de ellas está en la Antártida. Ah, mirá. Una de ellas está en la Antártida y, bueno, cuentan con dispositivos de medición que mandan justamente los parámetros meteorológicos de forma... Los envían en tiempo real y, bueno, los toman, obviamente, en el tiempo mucho más rápido que las convencionales, ¿no? Pero, de alguna manera, se complementan y cubren todo el territorio nacional. Nosotros fuimos a la Estación Meteorológica del Prado porque en Montevideo hay dos. Una está en el aeropuerto de Melilla, que tiene características particulares, que ya nos va a contar Daniela cuáles son. Y otra es en el Prado, la Estación Meteorológica del Prado, donde hablamos con Sebastián Varela, que nos cuenta justamente qué parámetros se toman, si se toma temperatura o no, qué es lo que se mide en la Estación Meteorológica y, justamente, cómo se trabaja en una Estación Meteorológica. Muy bien. En la Estación Convencional de Prado tenemos los instrumentos para medir la precipitación, que son dos pluviómetros. Uno que se llama R3, que mide la precipitación diaria cada 24 horas, y tenemos el pluviómetro sinóptico, que mide la precipitación cada 6 horas. Dentro del abrigo meteorológico están los termómetros de máxima y de mínima, que miden las temperaturas extremas. Tenemos un termoigrógrafo que mide y registra la temperatura y la humedad. También tenemos un termómetro de bulbo húmedo y de bulbo seco, que miden la temperatura del aire y con la temperatura del bulbo húmedo se calcula la temperatura del punto rocío y la humedad relativa. Y también está el evaporímetro, PICHE, que se llama, para medir la evaporación del agua. También contamos con un anemómetro convencional. Otro de los instrumentos convencionales que tenemos acá en la estación de Prado es el barómetro para medir la presión atmosférica y el barógrafo que mide y registra la presión atmosférica. El trabajo de observador consiste en salir desde la oficina hacia el parque meteorológico, observar todo el entorno, tanto la nubosidad, la visibilidad, si hay fenómenos significativos de tiempo presente, ya sea precipitación, qué tipo de precipitación hay. La estación automática está constantemente recabando datos y los procesa y los envía cada 10 minutos. La información que es recabada, tanto por las ataciones convencionales como por las automáticas, es enviada a una base de datos, un software de Inumet, que lo distribuye para los diferentes niveles de usuario. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo tiene la visualización de todos los sistemas de monitoreo que tenemos instalados en Uruguay. Claramente, Alexandra, esta es una estación manual, digamos, de las tradicionales, no es de las automáticas. Bueno, justamente la estación meteorológica del Prado, además de tener los instrumentos convencionales, tiene una estación automática, que lo voy a mostrar ahora en la segunda parte del informe. Sí, también hay una cosa particular que tiene una red de estaciones que tiene el Instituto Uruguayo de Meteorología, que lo vemos en la siguiente placa, que es la red de telepluviómetros para la medición de la lluvia, que también estos son automáticos, es un instrumento que mide la precipitación cada 5 minutos, también la envía en tiempo real, y también tenemos en la última placa la red de estaciones pluviométricas convencionales. La de telepluviómetros son 90 y las convencionales cubren todo el territorio nacional, son cerca de 250. Mirá, claro, es que es importante, por eso uno cuando ve después los registros pluviométricos son bastante precisos los mapas de lluvia y demás. Claro. Voy a hacer un spoiler, pero sin ir muy a fondo, pero en la segunda parte de tu informe, perdón que me estoy tocando el micrófono, veo cómo funciona un pluviómetro automático, que nunca se me había ocurrido cómo podía ser algo que viera cuánta agua hay acumulada en un recipiente. Sí, bueno, nos contaba Sebastián de la importancia de estas dos redes que tiene el Instituto Uruguayo de Meteorología, justamente porque cubre todas las cuencas del Uruguayo para medir la lluvia, y nos decía que la red de pluviómetros convencionales cubre todo el territorio nacional, que suele estar en el interior profundo, se toma la medida a las 7 de la mañana, y bueno, justamente pueden cubrir todo el territorio. Y aunque parezca una obviedad, ¿no?, cómo el clima, ¿no?, generar un pronóstico del clima no es en un lugar ni para todo el país, ¿no?, que cada zona debe tener sus equipos para que, bueno, haya una precisión en la información. Claro, exactamente, y como decías vos, Gustavo, en la última parte del informe, él nos muestra justamente cómo es un pluviómetro automático, un pluviómetro convencional, también nos muestra esta estación automática que tiene la Estación Meteorológica del Prado, y nos cuenta algo que muchas veces escuchamos hablar, y capaz que no sabemos tanto por qué se llama así o a qué se refiere, que es el abrigo meteorológico. Bien, perfecto. Este es el abrigo meteorológico, que es el que tiene dentro de los instrumentos convencionales. Para medir las variables que se miden dentro del abrigo, tiene que estar instalado entre un metro y medio de altura de dos metros del piso, tiene que estar libre de obstáculos, y tiene que tener las paredes de celosía, lo que garantiza que dentro del abrigo las condiciones de viento no superen un determinado umbral definido por la Organización Meteorológica Mundial. Este es el instrumento para medir la precipitación, que se llama pluviómetro, es un pluviómetro convencional, que también la norma para medir la precipitación es que tiene que estar instalado a un metro y medio de altura sobre el nivel del piso, y en este caso, este pluviómetro, el funcionamiento es así, precipita, el agua cae por aquí, y queda depositada en este recipiente. Cuando hay precipitación, se pasa a una probeta graduada, y esta es la precipitación que se realiza. Esta probeta es de 10 milímetros. Este es el pluviómetro automático. Recoge el agua en la parte superior, igual al convencional. La precipitación cae por este agujerito y tiene un sistema de balancín que, de acuerdo al peso del agua, se mueve hacia un extremo o hacia el otro, lo cual, según la calibración que tiene cada pluviómetro, equivale a, en este caso, 0,2 milímetros. Esta es la estación meteorológica automática de Prado, que mide las variables temperatura del aire, temperatura del punto rocío, humedad relativa, intensidad y dirección del viento, presión atmosférica, precipitación y duración de horas de sol. Este es el termómetro, que mide temperatura y humedad. Este es el sensor de duración de horas de sol, que mide las horas de sol, que superan una radiación total global mayor a 120 W por metro cuadrado. El anemómetro, que está arriba de todo, se encuentra a 10 metros por norma. Es un anemómetro sónico, que mide la intensidad y la dirección del viento. Los instrumentos meteorológicos requieren un mantenimiento periódico, que incluye la limpieza y el cambio de bandas en algunos tipos de instrumentos, por ejemplo, los registradores, y también se les hace un mantenimiento de calidad del dato, lo cual implica que se contrastan contra un patrón de calibración que le permite asegurar la calidad del dato que está midiendo. Muy ingenioso, ¿no? El balancín del pluriómetro automático. Me gusta. Bueno, ahí tenemos un panorama de cómo se trabaja en una estación meteorológica del Instituto Uruguayo de Meteorología. Que estuvo abierta para el día del Patrimonio, además la estación del Prado, como para poder conocer un poquito más, aunque no con este detalle, obviamente. Porque son lugares interesantes, ¿no? Son lugares donde se ven muchos fenómenos de la ciencia y, bueno, la puesta a punto.